Míxer DJ Estás escuchando algo en el timo, Luna te escribió Sonido de parro Farra, me gusta la farra Vamos a pedirle al DJ que prenda la farra Fiesta, me gusta la fiesta Vamos a reventar la barra, que empiece la fiesta Y ahora los solteros que les gusta la farra, la palma es arriba Y ahora las solteras moviendo la colita, la palma es arriba Mueve, mueve pa' un lado Para un lado, para un lado Mueve pa'l otro lado Para el otro, para el otro Dale, suave hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Música, 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 música de barrios Y chulita a verrar Y ya llegaron los lulapis Luna, big screw Venga Ahora a los solteros que les gusta la farra, las palmas arriba Ahora a las solteras moviendo la colita, las palmas arriba 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 Mueve, mueve pa' un lado Para un lado, para un lado Mueve pa'l otro lado Para el otro, para el otro Dale suave hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Dale suave pa' arriba Mi Saylor DJ ¿Estás escuchando al colectivo Luna действio? Son la letra de reintenso